Muy buenas gente, que tal como estamos? Los saludo Obaman y estamos en la serie de nivel 1 a Challenger y vamos a jugar con Nono Jungla Para ser exactos lo vamos a jugar en modo AP, me interesa jugarlo de ese modo ya que las dos partidas anteriores que he jugado con él ha sido tanque Y la verdad es que las he ganado y me ha funcionado muy bien, para el que no lo sepa la cuenta quedó en plata 2 el día de ayer Y actualmente somos ya plata 1, ganando 32 LP por victoria, entonces si ganamos esta creo que ya tendría como unos 80, 90 LP para estar en promo ya oro La voy a estar subiendo la cuenta, enseñando rankets, todo didáctico como siempre ya lo saben, como me gusta Y pues eso, vamos a jugarlo AP, espero que sirva lo suficiente porque me da un poco de miedo la composición, es muy tanque Así que no estoy seguro si sea muy buena idea ir AP, ya veré, le voy a tirar la W a Varus Para que él me ayude, igual yo no le voy a sacar tanto provecho, ¿sabes? Mientras que Varus le va a pegar mucho más rápido gracias a eso Así que no está mal La W es subestimada por Nunu, la Q también es muy buena, pero lo que pasa con la Q es que tiene mucho enfriamiento Y suele ser difícil mantener, ¿cómo decirlo? Usarla más de dos veces mientras que vas a hacerle más daño al mob con la W Es lo que te subes de primero, igual la Q de primero no es mala opción Pero ya ves que no hay diferencia, ya lo he hecho y terminas perdiendo la misma cantidad de vida De las dos formas, aunque parezca un poco más raro con la W La Q y la W es lo mismo Vamos a comernos ese Mira a veces que tiene mucho enfriamiento Y tengo que esperar Igual y puedes quitear, si haces tiempo quiteando la jungla Ya que la Q hace un montón de daño, la quiteas hacia atrás y no hay problema Así que en ese aspecto no va a haber ningún problema Mira, aquí me voy a esperar un poco Me curo Voy a hacer el cangrejo también Y me voy a comer al cangrejo y me voy a ir curando Hay que sacarle provecho a la Q lo más que puedas Estar spameándola lo más que puedas Aquí ya la voy a tener de nuevo Ya me he curado una vez ahí Y voy a ver si puedo sacar un gank en bot En meet, en meet, en meet Porque en bot está muy cuchado Vamos a ver que podemos sacar Igual podemos robar algo de jungla Es una jungla Vamos a ver si le podemos robar mínimo los pajarracos No, no, no están Vamos a banquear Uy Cuidado Cuidadito aquí, eh Que on casi me mata Oh, ese flash qué Ese flash qué No, no Ok, over Algo tryhard la verdad Pero bueno, se va a salvar al parecer Primera sangre del top laner Extraño Ok Voy a completar el ítem de jungla Voy a ir por el ítem de smite azul Por el slow que mete Así que vamos a ir a hacer la jungla normal Eh, no se No se murió Vladimir Wow Creí que Yo lo daba por muerto Porque con el ignite y todo eso Yo estaba más que muerto Según yo Además le pegué mi, eh No sé cómo sobrevivió La verdad Mucha suerte supongo Porque Le habíamos hecho un montón de daño Vamos a hacer esto Aprovechar la pasiva en uno de los básicos Vamos a hacer los pajarracos Y ahora Y a usar el smite Vamos a quitear Y a ver si puedo Gankear al mid laner de nuevo Viendo que ya no tiene flash Siempre Mira aquí está Déjalo, déjalo, déjalo Tranquilo Ahí no tiene mana Por algo no quiere No tiene flash Orr no tiene flash Lo pudimos haber matado Ahí Pero es que no tiene flash Y se alcanzó a escapar Con la piña Así que seguramente Gankeé top Lo mejor aquí sería Gankear la top lane Porque Trondel me va a ayudar Muchísimo a ganar el juego Así que voy a intentar Enfocarme en él Vamos a pegar aquí Voy a maxear la E de primera Y voy a ver Qué sale con eso No sé No me hago una espina Let es level 6 Y yo soy level 4 aún Me tiene ventaja Así que no me voy a arriesgar Con eso Vamos a seguir el ítem De AP Y me compraré moves Flaca de hombre muerto Es de regla Con Nunu Igual moves Pero como quiero jugar AP No significa que no vaya a jugar Con la movilidad Que tiene Nunu Y más ahora Que va a ser bastante frágil Si lo voy a jugar AP Una disculpa Si me escucho raro Pero es que Me estoy enfermando Y Y hay un problema Amigos Enfermarse No está chido Diría Lucito Vamos a ver Si puedo gackear La La midlane De ya De nuevo Aunque creo que Vladimir Ya tiene todo Pero es que sigo siendo Level 5 No entiendo Por qué sigo tan atrás El level O es que O el Klet O me queda atrás No sé por qué razón La verdad Pero es que Vladimir Y Y Klet Ya son level 6 Y yo sigo level 4 Ya me recuperaré Con esto Pero Igual No sé No encuentro Un motivo O razón Por haberme quedado Con atrás El level Uy Ok Se va a poner feo La cosa en top Al parecer Ok Lo mataron Ya casi soy level 6 Igual por el buffo ¿No? Ya que el buffo Te da un montón de experiencia Los reds Blue Son un montón De experiencia Entonces Igual con eso ¿No? Vamos a ver No No es buena idea No Viene el Thresh Ah Tiene un guard de control ahí Con razón Se me hacía muy raro Creo que Que Vladimir Reaccionará de esa manera Vamos a ver Eh Pajarracos Y Pues ver Que tal Vamos a ver Estos bebés Y Gankearé top Se necesita ayuda Mi top laner Lamentablemente Está quedándose atrás Así que Hay que ir a ayudarlo ya No se que hace Trondas la verdad ¿Qué quieres? O sea Te estoy gankeando la línea O sea Apoyarme ¿Sabes? Si te voy a gankear Es para que me ayudes No para que te me quedes viendo Ok Yorn está por aquí Vamos a ver Lo voy a hacer Uy Bueno Ari no me quiere ayudar No me quiso ayudar Ari ahí O sea Me quedan viendo No me gusta mucho Cuando gankeo Y la línea se queda viendo Nada más Para ver que pasa Ari pudo haber pegado Un down De 10 Y La habría tenido Excelente para la ultimate Igual no fue muy buena Pero es que Era un Era un kill seguro Ahora se muere Oh Man What Como me hizo daño Tan fuerte Ah man Que mala de la jueza Error Ulti de taric Muy buena Ulti de taric Buenísima Varus No sé por qué Te pones a pelear Mientras La Vayne Sigue pegando A tu Varus Muy mal Muy Error Muy estúpido Pero bueno Ya que Yo también No puedo quejarme Morí Me bajaron demasiado Los lobos De un golpe No esperaba ese daño La verdad Me confié Y creí que podría usar mi Q Por eso no di back Pero no pasa nada Cosas que pasan No puedo hacer nada contra él Viene el El jungla El top está fedeando hard Ni siquiera sé que se armó No sé qué piensa Que haga No sé qué cree Que pueda hacer Porque la verdad No puede hacer nadie La torre ya la perdiste amigo Desde el momento Que va a 0-3 Perdiste tu torre No puedes culpar a mí Ah no creo No voy a ir tanque Esta partida Menos con un trundel Fedeando tan feo Voy a intentar ir a P Y deletearme al enemigo Con una buena Ultimate Ninja Es lo único que puedo hacer Para intentar salvar Esta partida Si dejara de Viene ahí Bien jugado por parte De la botlane No sé dónde esté Vladimir Pero este trundel No me da buena espina No sé qué se está armando La verdad Brillo Hydra No sé No sé qué quiere armarse Sinceramente No veo que se quiera armar El trundel Voy a intentar ir A P Tank Porque sí La verdad Estoy resintiendo El hecho de haber ido a P Entonces vamos a intentar Comprarnos las moots Y algo de vida Y a ver qué tal Qué pasa ahí Ya posiblemente Hay una mascarita Para tener La vida De la P Pero es un relay No sería mala opción Aunque pues Por la pasiva No sé Nunu tal vez No la aprovecharía Al máximo Pero Igual Es un buen ítem Te da vida Te da P Y es justo lo que necesito Tampoco voy rábado Ni de esas cosas A veces Hay que encontrar Un equilibrio Tampoco quiero ser papel Se murió Vamos a guardiar acá Cuidado con la Vayne Pega duro No Pega Varus Pega 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 Vamos Pega Pega Bien ahí Muy buena Muy buena Varus Buenísima El buffito Es fuerte Es fuerte El buffito De De Nunu Es lo que me estoy Maxeando Ahora Y ahí veré Que tal Pero hay que tirar La torre Ya Si no Va a poner feo Además Blimer ya Revivió Ya 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 Don't overextend Blimer está vivo Don't overextend Please Bien Trondel Acaba de matar Ya al Pled Esto nos hacía falta Para recuperarnos Pero si Terminaré No se Incluso estoy pensando En ir por Por Leandri Ya de primera Sabes Y dejarme de cosas Leandri De primeras Tal vez Ari No debería Seguirle peleando Te gana Tiene que entender Que ya no le va a ganar A 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 en mid game o early, si se estaría. Son prácticamente inmortales con tantas habilidades. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bien Bien, viene ahí Hay que estar buffando siempre a tu AD Carry Cuando tú seas uno Siempre busca dar el buffo Dar el buffo a tu AD Carry, siempre Es como una ayuda increíble Para tu AD Carry Va 7-0 ya mi Varus, así que Mientras siga así Tenemos ganada la partida Vamos a irnos a tirar esto rápido Era irnos Era irnos, men Se quedó demasiado Por eso no me gusta, men Mala mía, sí, malísima De hecho Pero bueno, vamos a ir Me hubiera ido yo, lo hubiera dejado morir La verdad Vamos a comprar esto, Liandry Y ya veré qué tal No creo que lo maten, la verdad No hay un mal escorbo Y 3-2-6 Los dos tocaron Nos costó caro tu error, amigo Dos torres Ok ¿Qué puedo hacer yo? Como soy en 1 AP Hay muchas posibilidades De que pueda salvar el día Metiendo una buena Una ultimate con 1 AP Salvas el día Así que me voy a comprar Primero que nada Mi baratija roja Para saber 100% Si va a haber una ¿Cómo decirlo? Si va a haber visión Donde voy a intentar Meter mi ultimate ¿Sabes? Está pucheando muy fuerte Mythiclet Sigue pucheando top Por alguna razón Sé que está intentando La verdad Pero me preocupa un poco Tengo que ir allá Lo voy a hacer Que vayan a pediar Va Klet 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 Cuidado Va Klet Voy a intentar Tener lista mi ultimate Para cargarla En cuanto Klet Ulté Aquí 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 Te llevaron Una sorpresa Amiguitos Que buen combo Carajo Sorpresa Motherfuckers Sorpresa My friends Que bueno Con eso ya me redimí De la cara Buenísima Buenísima Play Esas plays Con Nunu Cambian el curso Los partidos Tengo A tirar Dic Oh Dios Si ganamos Antes del 20 A ver Qué mejor De ser Y Pegarle a la torre Amigos Pegarle a esa cosa Ay no No ganamos Gana Trondel Creo en ti Valió Verga Corre Puta madre Men Puta Qué sad Todo por no No terminar A ver si nos regalan El varón Van ir varón Directamente Me va a matar Oh fuck Men Fribarón Dios Men Era una win Eso No lo hacen De hecho Ya lo hicieron No podíamos hacer mucho Ahí Ok vamos a comprar esto Y Qué más Era muy buena la play Men Pero aquí la cagaron Debimos de haber tirado En lugar de pelear Y Eso nos costó duro Vamos a comprarnos El Sonias Yolo Sonias Ok Relay Vamos 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 Meet y Win Y ya está Lamentablemente No podíamos terminar La partida A tiempo Me hubiera gustado La verdad Pero es que no podía hacer mucho Ahí Ya que Bueno esta No sé por qué Está puchando Top Battles Pero Ya que Qué sé yo Le voy a dar Attack Speed Y ganemos esto Rápido Terminamos con esta Tortura Lo antes posible La play Ahí al final Me la Me la di Muy bien Junto con el team Nos la dimos De 10 Sigo comprando Moves Valeo Reata Chavos Era Meet Amigo A ver si no la tiran Man Fuck No me gustan Estas partidas Don't throw Seguros Vamos Backdoor Carajo Backdoor Nunu Tú puedes Tienes la win Tienes la win Pégale Carajo Al puto No Ya valió Verga Me vendieron GG no team GG no team GG no team Qué mierda No sé Pero creo Que podemos Perder No se juntan Conmigo Yo soy el del azul Locas amigo Men Qué triste Esta partida La podemos haber ganado Ya es un montón Pero Son los típicos Errores Platicas Es lo que no me gusta Los típicos Errores Platas Trondel Tenía tp Ni siquiera Quiso hacer tp El perro Pero bueno Mid Now Es que no creo Que sea bueno Ir La verdad Siento que Blymer Nos va a follar A todos La partida Está cardíaca Amigos Se ve Se ve Intensa Llevamos tiempo Intentando ganar Cada vez Se llega más a late En este juego Y parece Que no tendrá fin Le voy a seguir tirando El buffo Trondel se queda feca en base Haciendo no sé qué Pensando en la existencia De la inmortalidad Del cangrejo Ser o no ser Dice Dice Trondel La verdad Es que no la veo Muy buena idea Sinceramente Yo creo que podemos perder Uy no me ha maxeado nada Mi Q eh No le hago nada de daño A los mobs Literalmente Les hago cero de daño Bueno gracias Se lo agradezco Eso Me ayudará Mucho amigo Mid Vamos Trondel El El Kled la cagó Y se fue lejos Entonces Hay que dejarlo iniciar Y me voy a intentar Esconder atrás de la barda Uy que buena eh Venga a la puta Vayne Ahí está Yelito Pero quieren ganar el juego Y dejar de aliviar Quieren ganar el juego Y dejar de aliviar No Es que no es cierto Ganemos el puto juego Y ya GG Buena partida Buena partida Nuno Troll Retroll Pero bueno La partida se ganó Y ya Ya está Combatí varios errores Pero fue divertido Así que Nos vemos En el próximo video Gente Muchas gracias por ver Por su like Y su suscripción Hasta luego Y ya está Ahí nos vemos gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!